¿Cómo se está en un momento de desesperación, de agobio, de desorientación, en plena crisis emocional? Vamos a expiar juntos, reconociendo que lo que estamos viviendo no procede del amor. Si no sabes lo que significa la expiación, puedes seguir este audio, pero te recomiendo que veas el vídeo número uno de Un Curso de Miragros que está en mi canal de YouTube. Allí donde estés, haz una respiración profunda, sintiendo la mano de Jesús a tu lado, sintiendo en tu otra mano mi mano. Respiramos y tomamos consciencia de que todo lo que vamos a entregar no procede del amor y que por encima de todo deseamos una visión elevada de lo que estamos viviendo. Recuerda que todo lo que entregamos desaparece de nuestra mente, dependiendo de nuestro grado de fe. Recuerda que la expiación tiene como propósito la paz por encima de todo. Y la expiación es un perdón con el que reconocemos que nos hemos desviado de la mano del Espíritu. Entrego a la expiación la idea equivocada de que la ira existe. Entrego a la expiación la idea equivocada de que la desesperación existe. Entrego a la expiación la decisión equivocada de que me siento impotente. Entrego a la expiación la culpa que siento porque esta situación me supera. Entrego a la expiación el miedo que tengo a no superar esta situación. Entrego a la expiación la idea equivocada de que el dolor existe. Entrego a la expiación el miedo que tengo a que esto vaya a peor. Entrego a la expiación la idea equivocada de que el sufrimiento es una opción. Entrego a la expiación el miedo que tengo a que no haya una salida para mí. Haz una respiración profunda. Entrego a la expiación la culpa que siento por no poder hacer nada en esta situación. Entrego a la expiación la idea equivocada de que soy la causante de esta situación. Entrego a la expiación la culpa que siento por haber llegado hasta este punto. Entrego a la expiación el miedo que tengo a no poder ayudar a esta persona. Entrego a la expiación el miedo que tengo a no tener una opción de amor en mi vida. Entrego a la expiación la idea equivocada de que soy víctima de mí. Entrego a la expiación la decisión equivocada de que soy víctima. Entrego a la expiación la decisión equivocada de que existe el victimismo. Entrego a la expiación la culpa que siento por no sentir a Dios en mí. Entrego a la expiación la idea equivocada de que estoy solo. Entrego a la expiación la idea equivocada de que esto es muy difícil de resolver. Entrego a la expiación el miedo que tengo a que esto me supere. Entrego a la expiación el miedo que tengo a que esto sea demasiado grande para mí. Entrego a la expiación el miedo que tengo a que esto no se resuelva a mi favor. Entrego a la expiación la culpa que siento por provocar daño a los demás. Entrego a la expiación la culpa que siento por provocar daño a los demás. Entrego a la expiación la idea equivocada de que existe la impotencia. Entrego a la expiación las memorias de mi árbol que hablan de impotencia. Entrego a la expiación la culpa que siento por infligirme dolor. Entrego a la expiación la culpa que siento por hacerme daño a través de esta situación. Entrego a la expiación la culpa que siento por haber perdido el rumbo. Entrego a la expiación la culpa que siento por aún no ver con amor. Entrego a la expiación la idea equivocada de que soy diferente. Entrego a la expiación el miedo que tengo a que no me comprendan. Entrego a la expiación la culpa que siento por no desear vivir. Entrego a la expiación la culpa que siento por desear hacerme daño. Entrego a la expiación la idea equivocada de que merezco un castigo. Entrego a la expiación la decisión equivocada de que esto es un castigo. Entrego a la expiación el miedo que tengo a que se me siga castigando. Entrego a la expiación el miedo que tengo a no ser nadie. Entrego a la expiación la idea equivocada de que esto no tiene sentido. Entrego a la expiación la culpa que siento porque nadie me consuela. Haz una respiración profunda. Y vamos a seguir entregando todo esto que está atormentando nuestra mente. Entrego a la expiación el miedo que tengo de mis pensamientos. Entrego a la expiación el miedo que tengo de mis creencias. Entrego a la expiación el miedo que tengo de lo que siento. Entrego a la expiación la culpa que siento porque los demás no me ven bien. Entrego a la expiación la idea equivocada de que existe el cansancio. Entrego a la expiación el miedo que tengo a no poder descansar. Entrego a la expiación la culpa que siento por querer huir. Entrego a la expiación la culpa que siento por no haber cogido antes la mano de Dios. Entrego a la expiación la culpa que siento por exigirme. Entrego a la expiación la idea equivocada de que el mundo no mejora. Entrego a la expiación la idea equivocada de que no avanzo. Entrego a la expiación la culpa que siento por no saber qué hacer en mi vida. Entrego a la expiación el miedo que tengo a vivir sin esta situación. Entrego a la expiación el miedo que tengo al amor. Entrego a la expiación la idea equivocada de que todo no se puede tener. Entrego a la expiación la idea equivocada de que esto procede de Dios. Entrego a la expiación la palabra. Haz una respiración profunda reconociendo si todo esto que estás entregando es verdadero o es falso. Si lo tenías escondido dentro de tu mente. Siente la calma en tu pecho y vamos a sentir esos pensamientos que quedan aún escondidos y vamos a entregarlos al espíritu. Entrego la expiación, el miedo que tengo de volver a vivir lo mismo. Entrego la expiación, el miedo que tengo a que la paz sea pasajera. Entrego la expiación, la decisión equivocada de que la paz es para los que se esfuerzan. Entrego la expiación, el miedo que tengo a que sea demasiado tarde para mí. Entrego la expiación, el miedo que tengo a que los milagros no existan. Entrego la expiación, el miedo que tengo a no ser escuchado por Jesús. Entrego la expiación, la idea equivocada de que los demás me ven especial. Entrego la expiación, la idea equivocada de que existe la impotencia. Entrego la expiación, el miedo que tengo de no saber cuál es el camino. Entrego la expiación, el miedo que tengo a vivir. Entrego la expiación, el miedo que tengo a la vida. Entrego la expiación, el miedo que tengo a que todo esto sea real. Haga una respiración profunda. Siente la paz en tu pecho, la calma. Vamos a decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, sigue expiando todo lo que sea prioritario para que yo pueda sentir mi paz. Sostén la expiación el máximo de tiempo posible para que yo pueda sentir tu calma y tu amor. Espíritu Santo, muéstrame el presente. Libre de todo lo que no es amor. Entrego la expiación, la idea equivocada de que no comprendo esta situación. Entrego la expiación, la culpa que siento por bloquear esta situación. Entrego la expiación, la culpa que siento por mentirme. Haz una respiración profunda y entrega tú a la expiación lo que te venga a la mente que sientas necesidad de liberar porque no procede de Dios. Puedes retornar a tu rutina si es que te lo puedes permitir. Puedes buscar una zona de descanso si es que te lo puedes permitir. y sigue, sigue el impulso del momento presente. Déjate guiar de la mano del Espíritu, de la mano de Jesús, sabiendo que esta situación es un peldaño que hay que superar e inevitable en tu proceso de maduración espiritual. ¡Gracias! ¡Gracias!